El silencio. Nunca habéis inquirido por qué, mundo tras mundo, por el cielo profundo, van pasando sin ruido. Ellos, los que transpiran las cosas absolutas por sus azules rutas, siempre callados giran. Sólo el hombre, pequeño, cuyo mano ha latido en la tierra, es un sueño. Sólo el hombre hace ruido.